¡Hola! ¿Qué tal amigos de CoolGamer? Les habla Andrés y continuamos con la diversión Sí señores partidos de primera línea Estamos con la tercera plantilla Ya hemos hecho las que ustedes ven ahí Completados, si no lo han visto pueden pasarse Y ahí estarán los videos Veremos la de Airquakes Versus LA Galaxy Que nos piden una mezcla entre los dos Puede ser uno y uno, nos piden dos jugadores Jugadores especiales mínimo 4 Que es lo que sube un poquito el costo Calificación global del equipo 75 y típica del equipo 85 Por ello nos van a dar un pack decente Pack de jugadores oro premium Que tiene un valor de 25.000 monedas Y la plantilla nos va a salir por 6.300 Más o menos O por lo menos ese es el precio que he consultado En este momento antes de hacer el video Vamos entonces a ver la plantilla No sin antes recordarles que si pueden dejar su buen like Chicos, me gustaría muchísimo para que pues ver Que tanto tiene apoyo el video De verdad que esos likes me ayudan mucho Ustedes saben, eso ayuda a que El video pues llegue a más personas Entonces es una muy buena colaboración de ustedes Vamos a iniciar entonces Airwakes vs LA Galaxy Y ahí lo tenemos Nos falta un jugador Ay bueno chicos, sí Nos falta un jugador Porque compré para el mismo jugador Para la plantilla anterior y para esta Estadounidense Entonces vamos a enviarlo al club Vamos a enviarlo al club A ver en dónde está A ver en dónde está Ah, es este Chalner Le se lo compré por $750 Vamos a enviarlo Ay no No, 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 no No Estupidez en HD 4K Que idiota Y ahora ni me acuerdo del nombre del puto jugador Ay que idiota Bueno chicos Pues ahí está Vamos a ver en HD 4K Estaba en $750 Ahora vamos a comprarlo más caro Porque soy un imbécil Bueno, no es algo nuevo La verdad ¿Cómo voy a hacer? ¿Por qué no pregunta maldita sea Que si quiero venderlo rápido? ¿O lo envío al club? Un momento Esperen Esperen un momento Estoy confundido Porque yo no vi las monedas Digamos acá Pues Yo dije que no ¿Será que lo envía al club chicos? Porque O sea Bueno Vamos a ver Estoy realmente Estoy haciendo el oso del año Como raro Vamos a ver Vamos a ver si de pronto Está ahí Porque la verdad No vi que subiera la moneda Si el de este bicho No sé Vamos a ver Vamos a ver DFB Estadounidense Cae María Que tonto Que idiota Si lo vendí así No, ahí está Chaltner O sea Por favor El sueño El sueño muchachos El sueño Ahora sí Ahora sí Bueno Vamos a ver entonces Esto que ya no nos sirve Que espero vender A un muy buen precio Y ahí está Claro que ese era Intransferible Ey Un MSO A ver Prefiero cambiarlo Por el que es transferible ¿No? Ah no Es que ese no era Estadounidense Ese era De la MLS Ah ya dejemos así Muy bien Entonces Los dos jugadores Que he elegido son estos El MSD Fatai Ashley Que lo compré Por 2.800 Y Tommy Thompson Por 2.800 También En ese momento Pues fue bastante costoso Pero ahorita Están baratos Chicos Están baratos Se pueden conseguir Más barato Como les dije Al inicio del video Más o menos 6.300 Han bajado Sus jugadores Seguramente Hubo muchos Que los tenían ahí Lo han sacado a la venta Entonces Han bajado Han bajado Chicos Igual Pueden consultar Esos mismos jugadores Y ahí ustedes Conseguirán Pues la platilla Más barata Muy bien Por ahora Entonces vamos a Ver acá Los de Los de que Los especiales Bueno vamos a presentarle A todos los jugadores Por acá tenemos A Badguazan Comprado por 500 Ah bueno Como pueden ver ahí Solamente tenemos Uno con lealtad Nos piden 85 Tenemos 93 Estamos sobrados Calificación global Del equipo 75 Tenemos 75 apenas Entonces pues ahí está Por acá tenemos A TV Chalder Comprado por 750 John Brooks Comprado por 1000 Omar González Comprado por 650 Justin Monroe Comprado por 500 Estos que me estafaron En HD Definitivamente Fataya Sleep Comprado por 2800 Y Tommy Thompson Por 2800 O sea Ahí fue terrible Christian Clemens Ese si ya lo tenía Ah bueno Ojo ahí Acá pueden utilizar A cualquiera Que sea de la Bundesliga Y ya está Bueno Con una calificación global Parecida Sasha Klisgetan Comprado por 700 Fabian Johnson Por 750 Y nuestro amigo Don Kowa Por 200 Ahí ustedes pueden ver Más o menos Como les digo A precio ya normalizado Porque yo lo compré Apenas salieron Pensé que tal vez Iban a disparar Pero ha salido Mucho jugador de ese Entonces pues No está caro No está caro chicos Sin embargo Les aconsejo que lo compren rápido Porque pueden empezar a subir Vamos entonces a ver La plantilla Ahí se fue Tenemos desafío completo Ganaste las siguientes recompensas Parte de jugadores Euro Premium Y ahí está Y nos queda entonces Solamente el último Vamos Directico A ver La tienda La tienda La tienda La tienda Y ahí está chicos Jugadores de Euro Premium Ah bueno Ahí los dos son los mismos Uno pues Ahí está 25 mil monedas Fue lo que me gané Con la de la FUT Champions Que triste Pero pues Ahí está Por no jugar Vamos entonces A hacerle al segundo Y que dice Parte de jugadores De Euro Premium Son jugadores para diseñar Tus mejores plantillas Incluye de sus jugadores Al menos 10 de oro Con 3 especiales Vamos a abrir chicos Ojalá salga algo bueno Algo bueno Por favor Te lo pido Nada bueno Estrella de 80 181 De Fou 81 Y ahí está Bueno De Fou Origi De Michelis Collin Magui Ta 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 Super League Nada de la MLS Y Ceballos Que es repetido Chicos Pues ahí está De Fou Es el mejor Lo que es mejor Que nos ha salido En este sobre Y pues ya nada Hasta ahí Llegamos chicos Los invito Que no se pierdan En el próximo video Porque abriremos Muchas cosas Varemos un SBC extra Como plus del video Entonces va a estar muy bueno Por ahora entonces Les pido que si les ha gustado Les ha servido Dejen su like chicos Como apoyo al trabajo Que hemos realizado El día de hoy Espero que les haya gustado Si no se han suscrito Es hora de suscribirse Para que no pierdan Ninguno de los videos De FIFA 17 Y así hemos terminado Chicos Los invito muy cordialmente Al próximo video Que se va a estar Si muy cargado Obviamente de basura Pero habrán sobres Habrán sobres Entonces pues eso Mejora la calidad Muchas gracias por ver este video Y nos veremos en una próxima No olviden que soy Andrés De Con el Gamer Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!